Tu número de vidas restantes es... Que sean muchas vidas. Una vida. ¿Qué? No es justo. En el colegio... Oye, a mí me tocaron 100 vidas, ¿y a ti? Una vida. ¡Ja, ja, ja! La vida solo se vive una vez para ti. En casa... ¿Cómo obtener más vidas? Si matas a una persona, se te suman sus vidas. No puedo obtener solo una vida. Matar a bully o a chico bueno. ¿Qué? Bully. Oye... ¿Qué quieres, idiota? Perdón. Vidas 100. Años después... Oye, volví. ¿Cómo? Yo te maté. ¿Te despediste de tu mamá? ¿Qué le hiciste a mi mamá? Lo mismo que tú a mí. Decisión final. Vengarse o escapar.